Vamos a hacer una suma de fracciones, pero ahora utilizando el método mariposa. ¿Por qué? Porque los denominadores no tienen mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si multiplicamos 5 por 1 me da 5. El 2 no hay ningún número que al multiplicarlo me dé 5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar las alas de la mariposa de forma cruzada. Vamos a colocar la primera antena. Dentro de la antena vamos a colocar la multiplicación. 2 por 4, 8. Ahora la siguiente antena. 5 por 1, 5. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Multiplicamos los denominadores. 5 por 2, 10. Ahora vamos a subir el signo, que es el de más. Vamos a sumar 8 más 5. 13. Colocamos el 13 en el numerador. Ponemos la raya. Y vamos a pasar el 10, que va a ser nuestro denominador. Y ya tenemos 13 décimos. Esta fracción no tiene mitad ni tiene quinta. Entonces, la vamos a dejar así y la encerramos. ¡Gracias! Gracias.